a veces no encontramos que hacer de cena y nos cansa la misma rutina espagueti que pan entonces vamos a hacer una cena bien sencilla y fácil de hacer pero bien deliciosa a la vez por aquí yo tengo dos papas que las voy a poner a hervir en agua con un poquito de sal entonces aquí le vamos a agregar a nuestra papa un poquito de sal de sal claro cada quien la echa a su gusto entonces vamos a echar nuestra papa a hervir más o menos de ese tamaño ya la papa yo la pelé está bien lavadita y la vamos a picar de ese tamaño para que esté más rápido vamos entonces a esperar que nuestra papa esté hablando entonces mientras mientras mi papá está hirviendo yo voy a ir pelando mi cebolla para picarla ok voy a ir pelando mi cebolla para picarla y preparar el acompañamiento que lleva mi puré de papa entonces aquí picamos señores media cebolla mediana miren bien picadita y le vamos a agregar un poquito de vinagre inclusive a mí me gusta medir el vinagre con la misma tapa del pote para que tampoco no se me vaya a pasar vamos a echarle una vamos a echarle dos tapas de vinagre ok y vamos a dejar la cebolla ahí en reposo con el vinagre en lo que trabajamos lo siguiente entonces señores fíjense para más rápido está esta esta pechuga de pollo que viene así fíjense bien bien fresca y es bien buena para hacer ensalada para usted resolver una cena que rápido que usted a veces no encuentra que cenar o que da que hacer una cena rápido para usted su esposo o hasta un invitado entonces vamos a aplastar bien nuestra pechuga vamos a aplastarla bien con un tenedor ok entonces después de que la aplastamos bien vamos a proceder a echarle la mayonesa entonces ahora fíjense yo le voy a echar mayonesa hay que ponerle suficiente mayonesa para que la pechuga quede bien suave eso es lo que le da también el gusto bien rico ok la idea es que quede bien jugosita y que toda la pechuga lleve mayonesa fíjense ahí ya está bien miren miren que rica entonces ahora yo voy a proceder a agregarle la cebolla bien picadita que ya tiene el vinagre yo a esto no le agrego nada de sal porque ya esta pechuga viene con su sal agregada y su sabor ok fíjense que es ricura esto sirve también para usted untárselo a la galletita para untarlo en el pan comérselo con marro con lo que usted quiera señores esto es sabroso ok aquí yo estoy chequeando a que mi papa la estoy punchando con un tenedor pero todavía no están ok entonces fíjense aquí yo voy a echar mi papa ok para hacer mi puré vamos a pechar para hacer nuestro puré para nuestra rica cena ok yo le voy a echar un poco de esta mantequilla de la parque que es bien saludable un poquito ok si usted prefiere le echa aceite verde ok vamos a seguirlo haciendo vamos a echarle un poquito del mismo calo donde sirvió la la papa por eso es que tampoco no le puede echar mucha sal para que después usted pueda usar ese caldito para hacer ese puré bien blandito y bien bueno ok entonces ya yo tengo aquí mi puré hecha y mi pechuga hecha entonces ahora como dicen los chefs vamos a emplatar ok entonces señores ya que mi puré está hecha vamos a emplatar ok vamos a ponerlo de una manera bien bonita a la hora de resolver una cenita fíjense entonces vamos a echarle de la pechuga que hicimos fíjense fíjense que cenita que se ve señores gourmet saludable también saludable también a veces usted tiene una persona que se siente malita que está enfermo o está en cama esta es una cenita que le va a caer bien estando enfermo o no ok ok es bien rica esa pechuga de esa manera entonces uno hace así para completar y le agrega un aguacatito fíjense sea usted el jurado bendiciones Fíjense que es chung chung Gracias por ver el video.